El programa de Ciudad Amigable en principio es una iniciativa de la OMS que Senama hace propio y crea un programa de ciudades amigables con personas mayores. ¿Qué quiere decir este programa? Que la municipalidad se compromete a adaptar la ciudad para los requerimientos que presenten las personas mayores. La idea es que el municipio se pueda reunir con organizaciones de personas mayores para que ellos presenten qué dificultades tienen dentro de la ciudad y ésta se vaya adaptando para que ellos puedan tener un envejecimiento activo dentro de ésta. Se pueden desarrollar muchas gestiones. No es una tarea fácil. Esto está programado para el corto, mediano y largo plazo. Hay cosas muy beneficiosas y el gran actor y participante es el adulto mayor. Un ejemplo. Se piensa que en el año 2050, cuando yo vaya al médico, por poner un ejemplo, ese médico, si yo voy por algo muy particular, me va a atender. Pero además puede que ese médico me examine también el problema auditivo, el problema visual. No necesariamente voy a tener que ir donde el especialista para poder acceder a eso, sino que ahora se piensa también, por eso que tiene que haber un cambio nacional, en las universidades, todo eso. De manera que es un salto muy grande que se está haciendo. Nosotros ya pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud. Estamos ya incorporados. Tenemos un compromiso como sociedad con las personas mayores y nosotros como comuna tenemos también un desafío muy grande. Nosotros en este momento, prácticamente el 20% de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Constitución son personas mayores. Y lo que hoy ha ocurrido es que, en este caso, el Ministerio de Desaprollo Social, a través de Senama, le entrega la responsabilidad a la Constitución de transformarse en una ciudad amigable. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cumplir con una serie de hábitos, de procedimientos, de funcionamiento interno de la ciudad que hoy en día no se cumplen. Por eso es que adquirimos este compromiso. Son varias comunes en la región que ya están sumándose a esta iniciativa y a nivel país son muchas más. Entonces, lo interesante que viene ahora es cómo nos escuchamos más, cómo escuchamos más a las personas mayores, cómo respetamos más a las personas mayores y cómo los integramos de verdad al día a día de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.